Las pandillas, la violencia, las drogas, son algunos de los peligros a los que se enfrentan en las calles los jóvenes. Y en Compton tienen un remedio para evitar estos males. Niños que apenas alcanzan a ver el tablero o que deben deslizarse en el asiento para alcanzar los pedales, pilotean aviones. Increíble como suena. Una aventura por el aire. Estamos en el aeropuerto de Compton, California. Dispuestos a un paseo por las aguas. Al frente de la exploración, José, un niño de 11 años. De grande quiere ser piloto profesional. Por eso practica todas las tardes en esta escuela de aviación. Gabriel Molina es su instructor. Bien básico el avión, su sistema básico de navegar, esa brújula con una aguja. El estudio de los aviones, asegura, exige disciplina de sus alumnos. Aún algunos no quieren ser pilotos, pero están en este curso porque les gusta la aviación. Quizás algunos quieren ser abogados, doctores, no sé qué, pero este curso les ayuda a prepararse a lo que sea. Lo que sea, es posible desde las alunas. Abajo está la ciudad marcada por la violencia, las pandillas, las drogas. Y cuando en un avión ellos surcan el cielo, se alejan de los riesgos de las calles. Y si los sueños se viven en el aire, aquí en tierra es el lugar para ponerlos en práctica. El objetivo de esta escuela de aviación en Compton es que los alumnos algún día puedan convertirse en pilotos comerciales. Los alumnos llegan sin costo después de clase y aprenden aquí el valor del trabajo, la constancia, el compromiso. En las paredes cuelgan las historias de otros niños que hicieron noticia con sus hazañas por las nubes. Un recordatorio de que no existen imposibles. Ahí en el aire simplemente eres tú. René viene aquí desde que tenía ocho años. Asegura que esta escuela de aviación le salvó la vida. Yo tuve muchos amigos como niño y pues lamentablemente muchos de ellos pues ya han pasado al facto de las drogas, de las pandillas. Entonces yo a veces también me pongo a pensar, hey, yo pude estar en esos pasos. Por eso José cada tarde se prepara. Llega listo para emprender otro vuelo por el cielo, allá en donde los sueños se hacen realidad. Bien, pues son unos 50 niños que llegan como José a esta escuela de aviación. La ley permite que a los 16 años un joven pueda volar un avión solo sin un acompañante que lo supervise. A los 17 puede adquirir una licencia de piloto privado y a los 18 una licencia comercial Dunia. Y eso significa que muchos de estos niños van a ese lugar con el sueño justo de convertirse en pilotos profesionales. Qué excelente programa, sobre todo que mencionaste que era gratuito, que llegan ahí gratis después de la escuela y les dan, como dicen, una forma de soñar y separarse de su realidad, que a veces es muy crítica en este tipo de comunidades que están infestadas por pandillas. Muy dedicada, sobre todo, mira, en el 2013, un dato, Compton vivió su año más violento con 35 homicidios. Entonces, programas como este, por supuesto, que favorecen a evitar este tipo de violencia en las calles. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pausa, volvemos con más.